Bueno chicos, ya está aquí uno de mis momentos favoritos del año, ese momento en el que después de estar toda la temporada con elucubraciones, con medias tintas, como un calamar pero un poco deprimido, después de estar todo el año vacilando en nuestras conjeturas, es el momento a una semana, no a menos porque estamos ya en semana de gran premio, de empezar el mundial, de decir, de hacer, de predecir el futuro de la categoría reina del motoresport. Si alguien es nuevo en el canal, bienvenido, vale, ya somos más de 25.000 personas, muchas gracias a todos, me sigue pareciendo poco, vale, pero esto ya lo hablaremos en el futuro, si sois nuevos os explico cómo funciona esta sección, vale, es muy sencillo, yo voy a hacer predicciones de cosas que creo que van a pasar en el mundial que está por venir en este año 2021, van a ser 3 vídeos, vale, lo hago en 3 bloques, uno es el de duelos de compañeros de equipo entre ellos, vale, quién va a ganar y más o menos por cuánta diferencia, aunque yo el punto solo me lo sumo si a cierto. El quien gana, vale, porque yo hago mis pequeños truquitos, después tendremos el vídeo del campeonato de constructores, prediciendo el campeonato de constructores del décimo al primero, ese será rápido y fresquito, como todos, no hago un vídeo que no sea rápido y fresquito. Y después habrá otro con predicciones sueltas, con datos del tipo quién creo que gana el mundial, si creo que van a despedir algún piloto o no, qué posición van a quedar los pilotos españoles y Checo Pérez, le incluiremos este año por ser un piloto latinoamericano en un equipo top, y porque hay mucha gente de México que me seguís y también hay gente de Albacete que ya sabéis que le interesan estas cosas, así que por mi parte genial. Y ya está, y más o menos con esos tres vídeos, luego estaré yo en diciembre por aquí, vale, más o menos reaccionando, qué tal, Alfonso del futuro, cómo vas, qué tal llevas lo de Twitch, no tan maneado todavía, todavía no, vale, o sea, no se te ha colado ninguna tula en internet todavía haciendo scroll por Twitter y tal, no, vale, guay, 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 no, me alegro, me alegro bien, lo de los subs y eso, qué tal lo llevas. O sea, aquí somos 25.000, ojalá se hay más ahí, vale, sería increíble porque ahí son de truco-truco, o sea, sería increíble, estaría ya viviendo en una maldita mansión. Eh, nada, que ya sabes, o sea, ahora vas a ir de listo, ahora tú vas a ir de listo, como de saber más que yo, pero no te lleves a engaño, crack, o sea, tú estás viendo esto en diciembre, tu mente ha cambiado, tus predicciones han cambiado, no se ha jodido, ya acaba la temporada, esperemos en diciembre, así que no, no, no te pongas tan chulo, que tu único mérito es haber llegado vivo hasta diciembre, vale, y que no te hayan maneado de Twitch. Lo demás, yo soy más listo, por ahora. Así que después de advertir a mi Juan Alfonso del futuro que está aquí viéndome arriba haciéndose gracioso, vamos a comentar, vamos a hacer este vídeo de dos los de compañero de 2021. Si alguien está perdido, cosa que es normal, porque acabo de hablar conmigo mismo de dentro de ocho meses y quizá pues lo que es la normalidad no se lleva en este canal, ya digo, voy a coger equipo por equipo, vamos a nombrar su pareja de pilotos y quién creo que quedará por delante de quién. Y empezamos de atrás hacia delante con el equipo Williams, en este caso corren Latifi y Russell, al igual que el año pasado, y yo aquí tengo un duelo bastante claro decantado hacia el lado de Russell, vale, y es cierto, una cosa que en el vídeo del año pasado muchos me hicisteis saber, y es verdad, que Latifi ganó el año pasado técnicamente el duelo en las carreras que compitieron ambos con Williams, ¿no? Russell queda por delante por los puntos que consigue sumar con Mercedes en aquella carrera loca de Shakir, pero en la comparación en carreras en Williams Latifi quedó por delante, lo que pasa es que al final la dimos como no válida la comparativa porque, en fin, cuando pasa una circunstancia así, pues ya es complicado comparar. Pero la realidad es que Nicolás Latifi lo hizo mucho mejor de lo que yo esperaba el año pasado, y Russell estuvo especialmente fallón en algunas carreras con Williams, a nadie se le olvida la carrera de Imola con el accidente tras el septicar y pequeños detalles que le impidieron plasmar en la pista lo que es una evidencia, que es mejor piloto, mucho mejor piloto que Nicolás Latifi, en clasificaciones increíble, no ha perdido una quali desde que debutó en Fórmula 1. Eh, no, perdón, ¿Botas le ganó la quali? No me acuerdo ahora mismo. Ah, no me acuerdo. Luego lo miro, vale, lo anoto aquí en pantalla, no me acuerdo ahora mismo. ¿Quién quedó por delante en la quali? Russell creo que salía segundo y Botas pole. Perdió aquella, vale, ha perdido solo esa, pero en Williams no ha perdido ninguna. Eh, estoy hablando de memoria, lo apuntaré en pantalla, diría así, si tengo razón no pondré nada, pero luego lo miro porque a mí me se me ha olvidado. Creo que sí, Botas hizo pole y Russell salió segundo, lo que pasa es que en la primera curva ya se puso por delante, quiero recordar. Hablo de memoria, da igual. El caso, que en clasificación es buenísimo, George Russell, vale, es buenísimo y le falta plasmarlo en carrera. Yo creo que este año, después de este plus de confianza que le daría el poder haber demostrado ya a Mercedes que piloto tienen en Williams, vale, que vale perfectamente para correr en Mercedes, debería servirle para correr más tranquilo, más pausado y adaptarse a lo que realmente necesita Williams, que es un piloto que muchas veces sacrifique el espectáculo en función de conseguir puntos y conseguir mejores posiciones. Está muy bien luchar contra rivales, pero hay veces que con un Williams, con un coche de tan poco ritmo como el equipo inglés, es más importante saber gestionar una carrera y saber cuándo tienes que atacar y cuándo no, que ir a saco como un loco a por el resto de coches, ¿no? Cosa que la TIFI subo a aplicar mejor el año pasado y era mucho más consciente de sus límites y del coche que el propio piloto inglés, así que, bueno, yo le voy a poner un más 5 a George Russell, aunque me extrañaría que Williams llegara a sumar tantos puntos, ¿vale? Más bien dejámoslo en un hasta 5 puntos de diferencia, ¿no? Después seguimos con Haas, conocido este año como Lural Cali F1 Team, con Mick Schumacher, el sobrino, ya sabéis, del mítico Ralph Schumacher y también creo que su padre se dedicó a algo de las carreras, no me acuerdo bien, y Nikita Mazepin, piloto ruso, que este año será atleta neutral desde Rusia, ya sabéis, esta sanción de las banderas al Estado ruso, a la Federación rusa por movidas de dopaje y tal, un tema muy complicado que alguna vez hemos comentado en este canal y, bueno, es evidente que desde el equipo Haas se ha respetado a rajatabla esta decisión de la comisión antidopaje, ¿vale? Y no hay nada en ese coche que te pueda hacer recordar a que tiene algún tipo de financiación rusa, en ningún momento, así que muy bien por parte del Ural Cali F1 Team. Hablando de lo deportivo, que es a lo que hemos venido aquí, yo le he puesto un más 5 a Mick Schumacher, pero hilando un poco con el tema de Williams, no creo que vayan a sumar muchos puntos y yo pondría un hasta 5, ¿vale? Este año va a ser un año muy complicado para Haas, no solamente porque el coche apunta a desastres, sino porque además son dos pilotos rookies, echamos de menos a Grosjan y Magnussen, y Haas los va a echar de verdad, porque te gustaron a Grosjan y Magnussen, son pilotos con experiencia, y los pilotos con experiencia y con coches malos te pueden rascar algo alguna vez. Grosjan y Magnussen consiguieron sumar puntos el año pasado, una temporada bastante desastrosa del equipo Haas, y cuando tienes dos rookies y dos pilotos que tienen que aprender lo que es la Fórmula 1, en un equipo que está dirigido al desastre, va a ser complicado que sumen algo. De sumar algo, creo que Mick Schumacher es un poquito más consistente que Nikita Mazepin, pero tampoco es la calma hecha persona en Mick Schumacher en pista, es un tío también bastante impulsivo, lo que pasa es que Nikita Mazepin está directamente en otra órbita de impulsividad. Entonces, quizá los errores que pueda cometer Mazepin puedan ser más groseros que los que cometa Mick Schumacher, y eso le ayuda a Mick, pues a lo mejor no ha conseguido ningún punto, pero sí ha que dar más veces por delante de su compañero y hacer más undécimos, luego décimos puestos en carreras locas que le sirvan para quedar por delante, un poquito como el caso de la Tiffy Russell el año pasado, así que le voy a meter a Mick Schumacher un más 5, pero ya digo, seguramente sea más bien un hasta 5 puntos de diferencia. Seguimos con Alfa Romeo, estamos siguiendo el orden de clasificación del año pasado, ¿vale? Y aquí tenemos a Giovinazzi y Kimi, y aquí sí ha cambiado bastante mi opinión respecto a antes de ver los test, porque no esperaba que Alfa Romeo fuera tan bien, da la sensación de ser un coche mucho más rápido que el año pasado, da la sensación de ser un coche que va a estar mucho más cerca de la zona media que el año pasado, y aunque sí tengo claro quién de los dos va a superar a quién, la diferencia de puntos ha aumentado porque espero más puntos simplemente, así que le he metido a Kimi un más 20, un más 20 y no le pongo más, aunque creo que puede ser bastantes puntos para Alfa Romeo, porque Giovinazzi está muy bien y no me extrañaría que estuviera relativamente cerca y que incluso pueda ser menos de 20 puntos de diferencia. Lo que pasa es que Kimi es mucho Kimi y me extrañaría mucho que perdiera contra Giovinazzi con un buen coche entre manos, ¿vale? Yo entiendo que Kimi, con un coche como el del año pasado, pueda rendir menos que otros pilotos, pero con un coche que le pueda dar opciones reales de estar en cada carrera en puntos, me extrañaría que no sacara la motivación el piloto finlandés para dar, no la mejor versión de sí mismo, que ya hace tiempo que se quedó atrás, pero sí al menos una versión que le sirva para superar con comodidad Giovinazzi. Eso sí, no creo que se lo vaya a poner fácil especialmente, y 20 puntos no va a ser una burrada, ¿eh? No va a ser una burrada, pero yo es la diferencia que le doy a Kimi Reconen respecto a Antonio Giovinazzi, que ya sabéis que cada año me va gustando un poco más, ¿eh? Ojo, no me extrañaría que estuviera cerca. Gasly y Sunoda, ¿vale? Pierre Gasly, otro año más en Alfa Tauri, erigiéndose como el líder de esta escudería, cosa que en principio ser el líder de la escudería B de Red Bull, bueno, no es quizá lo que más ilusión te hace en Fórmula 1, pero se está adaptando y está dando la mejor versión de sí mismo ahí. Y Yuki Sunoda, ya sabéis, el rookie, uno de los rookies de este año, Ruki Sunoda, como he leído a mucha gente por internet, muy original, me da rabia que no se me ocurriera hoy. Yuki Sunoda debuta, ¿vale? Volvemos a tener un piloto japonés en la Fórmula 1 desde Kobayashi, creo, si no me equivoco, en Catterham, y es un piloto japonés muy diferente al prototipo que podáis tener en vuestra cabeza de piloto japonés. O sea, no es para nada un suicida al volante, ¿vale? No es para nada ese tipo de piloto. De hecho, comparado con los que suben de F2, Mick Sumaker y Mazepin son bastante más agresivos, y más erráticos que el piloto japonés. De hecho, para mí, a mí me parece el piloto de los que han subido de F2 este año con más talento de los tres. Yuki Sunoda, más que Mick Sumaker y más que Mazepin, la verdad. Así que me gusta bastante, pero aún así, todo lo que no sea que Gasly le meta al menos 25 puntos de diferencia, que es lo que le he puesto, más 25 a Yuki Sunoda, me sorprenderá bastante. Si Yuki es capaz de hacer lo que hizo Kibia el año pasado, ya estará genial, ¿vale? Ya estará genial. Así que le meto un más 25 a Pierre Gasly, que sería muy raro, ¿no? Que perdiera contra un rookie. Aunque, insisto, confío bastante en Yuki Sunoda para el futuro en la Fórmula 1. Seguimos con Ferrari. ¡Qué pronto hemos llegado a Ferrari, eh! ¡Qué pronto hemos llegado a Ferrari! Pero claro, el año pasado fueron sextos con Leclerc y Carlos Sainz. Y aquí va a estar apretado. Creo que Ferrari va a conseguir muchos más puntos que el año pasado. Sinceramente, lo quiero, lo quiero y lo espero de verdad. Porque esto, insisto, son cosas que creo que van a pasar, no que quiera que vayan a pasar. Me gusta aclararlo de vez en cuando. Y creo que Leclerc quedará por delante de Carlos Sainz. Creo que Carlos Sainz le va a dar mucha guerra, que va a estar mucho mejor que lo que ha estado Betten en estos dos últimos años. Pero que Charles Leclerc, aprovechando su experiencia en el equipo y que, sinceramente, creo que es mejor piloto que Carlos Sainz, a día de hoy. También es verdad que Sainz, año tras año, me va sorprendiendo. Y no descartaría que al final de 2021 dijera, está al nivel. Porque con la evolución que va teniendo Carlos Sainz con los años, cada año me va cayendo más la boca. O sea, no sé si os acordáis. Cuando fichó por McLaren, yo no estaba especialmente optimista. Porque el Carlos Sainz que vimos en 2018 en Renault me dejó bastantes dudas. Pero, sin embargo, en su etapa en McLaren, es que lo ha hecho espectacular. Así que, si sigue esta trayectoria ascendente, nada me haría... O sea, no me extrañaría en absoluto que le empatar o incluso le superara puntos. Pero, por ahora, y teniendo en cuenta cómo funciona Ferrari un poco y tal, y que Leclerc va a ser claramente el piloto número uno, yo le voy a dar un más 20 a Charles Leclerc. En una temporada de Ferrari con bastantes puntos, puede ser mucha igualdad. Puede ser cuestión de una carrera, cuestión de un abandono determinado en una carrera que tenga un piloto u otro, el que marque la diferencia. Pero me espero una temporada en la que ambos pilotos puedan tirar del carro en el momento que haga falta. Si Leclerc tiene un problema en la primera vuelta, Ferrari tiene una garantía con Carlos Sainz en otro coche. Si Carlos Sainz tiene un problema, Ferrari tiene una garantía con Leclerc. Me parece una de las parejas más equilibradas del campeonato. De hecho, ya hice un vídeo de parejas equilibradas en el canal. Os lo dejaré en la descripción o no. Se me olvidará. Es muy probable esta segunda opción. Pero ya hablé de esto en su momento. Así que le voy a dar a Leclerc un más 20. Me gustaría equivocarme. Me gustaría que Sainz quedara por delante. Ojalá. Pero a priori le doy un más 20 a Charles Leclerc. Y ahora vamos con Alpine, antiguamente conocido como Renault, el equipo francés. Este año se presenta con un chaval que debutó en los test de post-temporada de jóvenes pilotos, Fernando Alonso, y Esteban Agón, el piloto francés, que ya el año pasado hizo su primera temporada con el equipo Renault. A pesar de que Fernando Alonso esté en los 40 años y que lleve dos años fuera de la categoría y tal, todo lo que no sea que al menos le meta 30 puntos a Ocon me sorprenderá, ¿vale? Y digo 30 porque creo que Alpine no va a sumar. O sea, va a estar en la zona media, en la pelea, ¿vale? Pero no creo que sea de los que más vaya a sumar. Y en Esteban Agón también tengo confianza. Así que, partiendo de la base, que no va a ser un equipo top este año Alpine, que creo que va a estar en la zona media y va a competir bien, pero no va a ser top, creo que 30 puntos será una buena diferencia a favor de Fernando Alonso. Y sinceramente es la que creo que va a pasar, ¿eh? No es lo que quiero, porque por mí que le sacara muchísimo más y luchara por el Mundial él solo, pero creo que Esteban Ocon en su segundo año con Renault va a tener un poquito de ventaja de al menos conocer más el equipo respecto a Fernando Alonso y que Fernando, pues, al menos en las primeras carreras algo le puede costar volver a pillar el ritmo de la Fórmula 1. En cuanto lo pille, adiós muy buenas, ¿vale? Pero a priori le debería costar un poquito el readaptarse otra vez a la Fórmula 1. Y Esteban Ocon no es malo. O sea, el Esteban Ocon que ficha en 2020 por Renault venía a hacerlo muy bien en Force India, ¿vale? El problema es que el Esteban Ocon que vimos en 2020 a mí me decepcionó un poco, ¿vale? Hablábamos de un piloto a una altura que no ha demostrado todavía en el equipo francés. Pero es bueno. Creo que es bueno y creo que a Fernando le va a costar. Aún así, un más 30 yo creo que es una cifra que no es una locura. Y siguiendo ya por el cuarto Aston Martin antiguamente conocido como Racing Point antiguamente conocido como Force India antiguamente conocido como un millón de cosas va a quedar con Sebastian Vettel y Esteban Esteban Stroll Esteban Stroll ¿no? ¿Qué dices, loco? Las Stroll no sé por qué he dicho Esteban Stroll perdón Stroll Ocon fonéticamente son parecidos y me ha salido Esteban Stroll en fin Vettel y Stroll yo he puesto un más 20 para Sebastian Vettel nuevo equipo cuatro veces campeón del mundo todo lo que no sea superar a Stroll al menos por 20 puntos me parecerá un fracaso por parte de Sebastian Vettel se le van acabando las excusas al piloto alemán entendemos que en Ferrari el ambiente se volvió un poco tóxico para él que el coche ya empezó a no hacerse siguiendo sus indicaciones y que le han podido desplazar un poco a favor de Lecler yo creo que eso se puede entender pero si Aston Martin ha confiado en él imagino que es para diseñar el coche con las indicaciones de Sebastian Vettel que es el cuatro veces campeón del mundo y el piloto con gran experiencia en Fórmula 1 si con ese coche tampoco eres capaz de encontrar ya no digo tu mejor versión pero al menos no una versión tan mala como la de 2020 o 2019 a mediados sobre todo yo creo que será el momento igual de dar un paso al lado así que no creo que esto vaya a pasar creo que Vettel no va a volver a su mejor versión a lo mejor pero si va a dar una versión bastante buena y que un más 20 puntos sobre Stroll por mucho que Stroll sea hijo del dueño y que de vez en cuando alguna que otra estrategia le pueda favorecer un poco el nivel de talento de incluso el peor Vettel que vimos el año pasado respecto a Stroll creo que siempre está por encima así que yo le he puesto un más 20 a Sebastian Vettel y en el podio tenemos a McLaren con Ricciardo y Norris y yo aquí le he puesto un más 25 a Daniel Ricciardo es verdad que su primer año con McLaren es verdad que en su primer año con Renault le costó un poquito con Hulkenberg pero al final también lo superó pero Ricciardo es muy bueno es muy bueno para mí es un top de la parrilla y Lando Norris aunque me gusta y cada año va teniendo más progresión no le termino de ver siendo capaz a pesar de ser su tercer año en McLaren de superar a una bestia como Daniel Ricciardo creo que las primeras carreras sí Norris siempre empieza muy bien las temporadas pero a lo largo de ella McLaren que además espero que consiga bastantes puntos creo que Ricciardo más 25 al menos le va a meter al piloto británico y seguramente en 2022 sean más porque Daniel Ricciardo es muy bueno no creo que vaya a ser paliza como tal pero sí que claramente vamos a ver que el que marque el ritmo del McLaren va a ser Daniel Ricciardo es una bestia Daniel Ricciardo ya el año pasado con Renault machacó a Esteban Ocon que es un buen piloto un muy buen piloto y este año yo con Norris creo que puede hacerlo parecido sinceramente mira que Norris tiene una muy buena relación con Zach Brown que es su tercer año en el equipo todo lo que tú quieras que Ricciardo no ha corrido antes con un motor que no fuera Renault desde hace muchos años ¿vale? doloroso no me acuerdo ahora mismo ¿vale? pero bueno hace muchos años que no prueba otra cosa que no sea el motor Renault le podría costar no lo sé aún así yo pongo a McLaren a McLaren no perdón a Ricciardo más 25 en McLaren respecto a a Landon O'Reilly y ya acabando que se está haciendo muy largo este vídeo joder y luego tengo que reaccionar en directo perdona tío o sea lo siento yo intento ir rápido pero es que no me sale y estoy seguro que tú en diciembre sigues sufriendo igual para los que no sepáis miro allí porque la overlay de Twitch yo estaré en un cuadradito por aquí ¿vale? calculo salvo que la haya movido de lado y esté jodiendo todo el gag no lo jodas Alfonso no lo jodas y en los dos primeros tenemos una de las parejas más calientes del año la que muchos estéis deseando escuchar Verstappen Max Verstappen y Checo Pérez en ese Red Bull de 2021 que en test me ha ilusionado bastante se ve un coche muy estable ¿vale? se le ve un coche rápido a priori parece que al ritmo del Mercedes cosa que me cuesta mucho creerme ojalá pueda ser así y la diferencia aquí yo he puesto más 30 para Max Verstappen ¿vale? Max Verstappen recordemos viene de meterle 109 puntos a Albon 109 puntos 109 ¿vale? o sea si consigue Checo Pérez quedarse a 30 es un éxito como para que hagáis es un día especial en México de fiesta ¿vale? Max Verstappen es una bestia parda es una bestia es el piloto más en forma de la parrilla actual yo me atrevería a decir que está en mejor forma incluso que Hamilton ¿vale? si es capaz de quedar a 30 puntos y con la cantidad de puntos que yo espero que este año consiga Red Bull es un éxito tremendo estaríamos hablando de estar prácticamente en la misma carrera oye ojalá por el espectáculo y porque me gustaría verlo la diferencia fuera de menos o estuvieran prácticamente igualados me encantaría Verstappen y Pérez pero la realidad es que creo que Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez y por muy bien que se adapte el Checo que lo va a hacer hasta la propia filosofía de Red Bull va a funcionar más en torno de Max Verstappen que de Checo Pérez así que yo le pongo un más 30 ¿vale? porque es lo que creo realmente que puede pasar y ya digo me parecería un éxito de Checo Pérez de cumplir esta expectativa aunque ya digo lo ideal para un campeonato espectacular sería que entre esta pareja y la siguiente llegaran a la última carrera con 5 puntos de diferencia entre todos eso sería chévere pero el problema es que Mercedes que es la última pareja del campeonato los primeros del año pasado tienen a Hamilton y a Bottas Chris Hamilton y Valtteri Bottas muchas dudas muchas dudas muchas dudas porque no sé si va a ganar Hamilton por 75 puntos o por 100 más o menos es la duda que tengo principal le he puesto un más 75 no lo sé otra pareja que me encantaría equivocarme porque creo que sería bueno para el campeonato porque creo que perfectamente puede ser otro año en el que solo Mercedes esté luchando por el mundial y que sería increíble ver un Bottas que estuviera al nivel de Luis Hamilton pero personalmente ya ha perdido todo tipo de esperanza si sucede pues mira me alegraré como el que más pero a día de hoy todo lo que nos haga un más 75 a favor de Hamilton en este duelo y que no haya lucha por el mundial pues me sorprendería me sorprendería bastante pero es que no lo veo y hasta aquí el vídeo de predicciones de los pilotos de este año ya veremos cuántos acertamos a final de año ya digo estaré reaccionando en Twitch a este y a las otras predicciones pero a día de hoy la realidad es que esto es lo que yo espero lo que yo espero y repito lo vuelvo a decir lo que creo que va a pasar no quiero que pase esto a mí me gustaría que Alonso y Sainz jugará en el mundial en la última carrera pero es que no creo que vaya a pasar vale entonces para qué os voy a mentir para qué os voy a mentir no venís aquí a que os mienta venís aquí a absorber un poco de mi tremendo nivel de conocimiento que a veces incluso te puede intimidar yo lo sé y lo siento espero que nadie se tome estas cosas cuando las digo así en serio o sea mi intención es que no las toméis en serio pero bueno alguien habrá hay gente para todo dejamos por aquí el vídeo vale quiero ver vuestras proyecciones en comentarios a ver qué pensáis vosotros que os la juguéis también un poquito con las distancias que creéis que pueda haber entre unos pilotos y otros que me sigáis en Twitch donde hacemos directos prácticamente todos los días y que me sigáis en Twitter que es donde aviso de todo Instagram y poco más poco más la verdad pocas más redes sociales ya hombre yo creo que suficientes ¿no? ¿cuántas más redes sociales creéis que me haga? me hago Tumblr eh Tumblr pasa de moda ya nunca llegué fíjate que es una red social que yo decía ahí si me meto pero todavía no sé de qué iba aunque ya ha desaparecido por completo Tumblr era como una T y era de fotos creo no lo sé nunca entré a Tumblr porque existían porque no sé no sé pues cosas que pasan pues yo que sé pues todo el mundo tiene derecho a tener su red social pues perfecto Google Plus pues también me lo pasé muy bien en Google Plus hubo un tiempo que tenía página de Formula Force en Google Plus creo que llegó a tener 6 seguidores que se ha ocurra